Hoy te traigo lo que vivieron cinco personas en un sanatorio de la provincia de Buenos Aires. Seguramente hay miles de historias similares en estos centros de salud. Hoy vas a conocer una más que jamás fue contada, al menos más allá de la gente cercana a los protagonistas. Me gustaría me dejes tu comentario al final para saber qué opinás sobre esto y mejor aún me cuentes si viviste alguna experiencia similar. Como siempre te pido un último favor, suscríbete al canal, así me ayudás a que cada día lleguemos a más y más personas con cada relato. Esto que voy a contarte pasó allá por el año 2001, en un centro de salud llamado Sanatorio Privado Perpetuo Socorro, en la localidad de Quilmes, Buenos Aires. Acá comencé a trabajar en mi primera etapa, ya que como el título y la matrícula demora bastante, estos lugares normalmente te toman sin problemas porque más que nada son para atención al PAMI y no tienen mucho control que digamos. Esto no lo viví directamente yo porque estuve justo de franco, pero es lo primero que me contaron cuando comencé mi guardia a las 9 de la noche del día siguiente. Me acuerdo que cuando llegué, una compañera, antes siquiera saludarme, me dijo, anda y cerrá la puerta de la habitación 17 por favor. Yo me quedé dudando porque pensé que me estaba cargando. Le pregunté por qué me pedía eso y me dijo que vaya, que lo haga y que después me cuenta lo que les pasó a la noche. Me intrigó tanto que fui. La cerré y volví rápido a la oficina de enfermería. Quería saber qué había pasado. Mi compañera me dijo que casi se mueren de un infarto por el miedo que pasaron. Fue terrible. En la oficina me llamó la atención también que no esté mi compañero Carlos. Pregunté dónde estaba y me dicen que no había venido a trabajar porque se esguinzó el tobillo justamente a la noche durante el suceso que me estaban por contar. Yo realmente estaba con mucha ansiedad porque quería saber qué había pasado. Algo feo seguramente fue porque estaban todavía asustadas. Les insistí y fue ahí que Cintia me comienza a contar lo que pasó. Me dice que la noche anterior a las 12 y media aproximadamente tocan el timbre y Marcelo, el muchacho de administración, fue a ver quién era. Le pareció raro ya que no escucharon ningún motor ni visto tampoco las luces de la ambulancia. Marcelo abre la puerta y se encuentra con un travesti con muy mal aspecto. Estaba despeinado y con todo su maquillaje corrido. Le pregunta qué necesita si se quería atender. Ella le responde que no y le pide que le abre la puerta que quiere entrar. A través de la reja, Marcelo amablemente le dice a esta persona que no puede dejarla entrar ya que es una clínica y solo puede ingresar si su idea es atenderse con un médico. Le preguntó varias veces si se encontraba bien y si necesitaba alguna otra cosa. Esta persona mirándolo fijo a los ojos y con mucho enojo le dice que abra la puerta, que hace frío y que quería entrar otra vez. Marcelo se quedó dudando bastante porque no entendía lo que estaba pasando. ¿Entrar otra vez? ¿Por qué me dice esto? Y le respondió que hace unos días había estado ahí y que había salido por aquella puerta. Y señaló una que estaba justamente al costado. Esa puerta se usa normalmente para el retiro de cuerpos por la funeraria. Marcelo en unos pocos segundos entendió todo y cerró la puerta de blindex en la cara del travesti. Se fue corriendo para la oficina y justo ahí se encuentra con mi compañero Carlos y él le pregunta, che, ¿quién tocó el timbre? Marcelo bastante nervioso pero intentando disimular. Le dice en tono de chiste tu novia, anda y mira. Carlos se rió y fue a atender, pensó que quizás era un paciente. Cuando abrí la puerta no había nadie. Volvió insultando a Marcelo acusándolo de que lo hacía perder el tiempo pero todo en tono de chiste claramente. Y en ese justo momento todos los que estaban ahí, Carlos, Marcelo y tres enfermeras más, empezaron a escuchar unos fuertes golpes que no paraban. Salieron asustados a la sala de espera para ver de dónde venían esos golpes. Una de las enfermeras que estaba más adelante los mire y dice, viene del fondo del pasillo. Se les puso la piel de gallina a los cinco. Estaban casi sin respirar. Esa puerta se estaba sacudiendo al ritmo de cada golpe pero lo peor de todo es que detrás de esa puerta no había nadie o al menos nadie vivo. Era el único ingreso a la morgue. Marcelo se fue corriendo y se encerró en la oficina. Los otros cuatro se fueron muy despacio por el pasillo para averiguar qué era lo que pasaba. Con mucho miedo pero decididos se acercaron a la puerta y les pareció por el ruido que era una camilla que estaba golpeando contra la puerta de chapa. Pero por las dudas no la abrieron. A pesar de lo raro de la situación respiraron profundo, se rieron y fueron a la oficina a contarle a Marcelo para que se tranquilice. Y mientras le contaban a Marcelo, él en vez de tranquilizarse se puso todavía más nervioso. Inmediatamente dijo, es el travesti, estoy seguro. Le preguntaron de qué hablaba y él les contó toda la secuencia del timbre y el travesti. Y fue en ese exacto momento que los golpes pararon. Pero se escucharon otros ruidos que parecían venir del primer piso. A esta altura estaban todos bastante asustados, menos Alejandra, que era la mayor del grupo y la más antigua en el lugar. Pensando un poco más racionalmente dijo que, quizás, podría ser que haya ingresado alguien por la puerta de la terraza, no sería la primera vez. Fueron entonces a revisar si la puerta estaba o no bloqueada. Este primer piso, para esta época del año, estaba vacía ya que normalmente se usaba en invierno. Cuando había pico de abuelos internados, generalmente por neumonías u otras enfermedades respiratorias. Había un total de 15 habitaciones, todas vacías y el piso estaba a oscuras total. Subieron usando el montacargas, esto les aseguraba al menos algo de luz al llegar. Cuando llegaron al primer piso y bajan del ascensor, pueden ver al final del pasillo que la puerta estaba trabada como siempre. Se mantenían en silencio total y fue ahí que Carlos se separó un poco del grupo, tanteando la pared, hasta llegar a las teclas de luz para iluminar la sala en donde se encontraban. Llegó a las teclas de luz y lo que pasó acá es lo más fuerte que vivieron estas cinco personas. Al prender las luces, los cuatro vieron que todas las puertas de las 15 habitaciones se abrían y cerraban solas de una manera descontrolada. Fue algo tan traumático que todos escaparon en pocos segundos. Las tres enfermeras se metieron en el montacargas y bajaron, mientras que Carlos no llegó a entrar y tuvo que bajar por las escaleras y oscuras. Y fue justamente acá que se esguinzó el tobillo. Cuando Carlos estaba caminando, Rengo como podía, yendo para la oficina de enfermería, pasó por una habitación, la 17, y ahí pudo ver que había un hombre, o al menos parecía eso, ya que era más bien algo un poco borroso. Estaba parado al lado de la cama, golpeando una botella de plástico en forma repetitiva contra la baranda de la misma. Se asustó todavía más y como pudo llegó a la oficina donde estaban sus compañeros. Les contó lo que había visto en la 17 y todos se quedaron duros de miedo. Una de las chicas tuvo que llamar a su marido porque estaba con un ataque de nervios y no se podía calmar. Pasó aproximadamente una hora y una de las enfermeras tenía que ir a su sector y sí o sí pasar por frente de la habitación 17, pero no se animaba. Por lo cual sus dos compañeras decidieron acompañarla. Las tres comenzaron a caminar y fue antes de llegar a la habitación que Alejandra enciende la linterna de su Nokia 1100 e ilumina adentro. Dentro de la habitación no había nadie, solo encontraron una botella de agua mineral un poco abollada sobre la cama vacía de la habitación 17. Esta es una historia que marcó a estas cinco personas y cuentan también que esta habitación, si estaba vacía, siempre pero siempre la cerraban antes de comenzar a trabajar. ¿Qué fue lo que pasó esa noche y por qué se manifestó tanta actividad paranormal? El timbre, la morgue, ese primer piso repleto de energías y por último la habitación 17 que completa un cuadro terrorífico para una guardia imposible de olvidar. Gracias por llegar hasta el final y te pido me dejes tu comentario para saber qué opinás sobre lo que pasó esa noche en este lugar. Les mando un fuerte abrazo a todos.